Trump, las bombas y los traidores. La contienda electoral en Estados Unidos ha entrado en su recta final. Los ciudadanos estadounidenses saldrán a las urnas el próximo 5 de noviembre para elegir a su nuevo presidente. Representando al Partido Demócrata se encuentra la pro-sionista Kamala Harris, mientras que por el Partido Republicano, el odio a latinos Donald Trump intentará regresar a la Casa Blanca. ¿Por cuál opción se iría usted? ¿Por la que ignora el asesinato de civiles en Gaza? ¿O por el que amenaza con invadir México para combatir el narcotráfico? Y es que uno de los pilares de esta última campaña de Trump, bueno, en realidad de toda su carrera política, ha sido el tema migrante, en específico el tema del narcotráfico. Pues según este Nepo Baby Naranja, los migrantes son los únicos responsables del problema. Paralelamente a estas declaraciones, el senador de los ojos tristes e increíblemente todavía presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, sugirió esporádicamente tipificar en México el delito de narcoterrorismo. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario que nos responda, si estarían dispuestos con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país, como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Y aquí, la manera en la que Estados Unidos va a trabajar con nosotros. Luego de este sospechoso timing entre la derecha estadounidense y la derecha mexicana, dos coches bomba explotaron en Guanajuato. Vaya coincidencia. Sobre esto, el maestro Carlos Facio nos habló en 2011, en una entrevista para nuestro documental Estado de shock. Tomando como punto de partida el caso de Lucía Moret, la estudiante mexicana que fue herida en 2008 durante un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana hacia un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Esto tiene que ver con, primero, el montaje en torno a Lucía Moret y los cuatro estudiantes muertos en el sucumbido, en el campamento de la FARC. Cómo a partir de Lucía Moret se intentó construir en México, utilizando la prensa local, la idea de que ya estaba el narcoterrorismo en México. Falló luego, cuando el granadaso del 15 de septiembre, en el Grito, en Morelia, otra operación destinada a crear justamente la figura de la narcoinsurgencia o el narcoterrorismo en México. Luego aparecen, de manera inopinada, carros bombas, que, como el primero en Ciudad Juárez, ya en el carro bomba ya había un muerto montado y fatalmente muere un socorrista, un médico, un paramédico, que va a tratar de auxiliar a alguien que ya estaba muerto y ahí es cuando explota. Es decir, pero a mí lo que me llama la atención de este carro bomba es que cuando nosotros vemos los carros bombas de Sendero Luminoso, los carros bombas en Afganistán o en Irak, son 20 muertos, 30 muertos, 20 heridos o 50 heridos. No quiero decir que pase eso. Lo que quiero significar, como que en el caso de México, son carros bombas controlados. Es decir, aparecen luego otros dos carros bombas en estacionamientos policiales, uno acá en la Ciudad de México y otro en Torreón, y también no causan muertos. Es decir, pero entonces estos carros bombas dan a Hillary Clinton la posibilidad de poner como ejemplo, aparecieron los carros bombas en México. Eso ya se construye entonces la idea del narcoterrorismo. ¿Qué piensa usted? ¿De verdad existe el narcoterrorismo en México o será que no hay coincidencias? Déjenoslo saber en los comentarios.